Vía aérea rescatan a hombre que cayó en la cordillera de San Clemente durante la jornada del domingo. Carabineros del grupo de operaciones policiales especiales EGOPE del Maule y la sección aérea del Bio Bio rescataron a un hombre de 34 años que sufrió una caída en un sector de difícil acceso denominado Enladrillado en la Reserva Altos del Ircay en la cordillera de San Clemente. Durante la tarde de este domingo Carabineros del Retén Mariposa se recibió un comunicado respecto de que en el sector Enladrillado se encontraba una persona lesionada gravemente debido a una caída. El día de hoy siendo las 15 horas aproximadamente se recibió un llamado al Retén Mariposa por parte del personal de la Reserva del Ircay el cual manifiesta que una persona habría resultado lesionada de gravedad en el sector del ladrillado a más de 2.000 metros de altura por lo cual el rescate de infantería resultaba muy difícil a más de 5 horas de caminata por parte de los funcionarios de la primera comisaría de San Clemente. Por lo que se desplegaron los medios aéreos por parte de personal especializado de la área policial en compañía con personal GOPE. Por lo que una vez llegaron al lugar y se entrevistaron con los familiares y la víctima le prestaron rápidamente los primeros auxilios para posterior realizar un traslado al Hospital Regional de Talca donde se encontraban en espera los funcionarios médicos, médicos cirujanos para que fuera atendido de forma rápida. Gracias al actuar de forma eficaz de los carabineros, esta persona se encuentra fuera de riesgo vital y nos encontramos un próximo pronóstico médico. Tras las coordinaciones necesarias, la víctima fue ubicada, asistida y trasladada vía aérea al Hospital Regional de Talca, lugar en el que los funcionarios médicos estaban a la espera de la llegada del paciente para su pronta atención. Cabe señalar que tras el actuar de carabineros y luego de recibir las atenciones médicas necesarias, la persona accidentada se encuentra fuera de riesgo vital.